¿Sabías que en Colombia vive el oso andino, único oso suramericano considerada una especie vulnerable a la extinción? Debido a factores como el cambio climático, la tala indiscriminada de árboles y la degradación del suelo, que llevarán a que en los próximos 30 años experimente una reducción del 30% de su hábitat. Este guardián de los páramos y del agua, que habita en 23 de los 59 parques nacionales naturales de Colombia, entre los que se encuentran chingaza, farallones, orquídeas y puracé, merece un día para reconocer su importancia. Por eso el 21 de febrero te invitamos a celebrar el Día Internacional para la Protección de los Osos, dedicado desde el año 2007 a la investigación, educación y conservación de esta especie. Visita www.parquesnacionales.gov.co y no olvides subir tu foto a las redes sociales simulando unos anteojos con las manos con el numeral PONTE LOS ANTEOJOS POR LA VIDA, una campaña de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Policía Nacional y el proyecto Conservamos la Vida.